¿Cuál es el nuevo enfoque que le estamos dando a nuestro negocio? Es lo que te comento el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en Digital 795. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos de todo lo que nos apasiona a los negocios en los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, para apoyar a estos profesionales de empresas que están en este propósito. Y bueno, ahí estamos un viernes más, viernes 8 de octubre, por fin viernes. Y comentarles que acá en el Ecuador estamos de feriado, así que desde aquí un fuerte abrazo a todos los que se han dado cita a descansar un poco, a relajarse. Bueno, acá estamos trabajando en el tema del podcast. Y es que nos apasiona lo que hacemos, nos apasiona. Y sobre todo, como les había mencionado el video podcast anterior del video, el videoblog, estamos ya en el número 26, videoblog número 26. Estamos dando un nuevo giro, así que estamos trabajando durísimo en este nuevo enfoque. Y hoy les comparto un poco de todos los temas, los tips que estamos revisando para este enfoque de negocios. Bueno, este, claro, y sin antes invitarles a que se comuniquen con nosotros, cateman.com slash contactar. En las diferentes redes sociales, cateman.com slash linkedin, cateman.com slash la red que ustedes quieran. Sí, también nos pueden escuchar, ya saben, en Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes. Si saben que este contenido va a servir a alguien, por favor, compartan. Piensen en ese profesional, en esa persona que está necesitando este contenido, compártan. Es completamente gratuito y seguramente, y por eso hemos armado este segmento, los viernes del videoblog, donde les cuento las aventuras del día a día dentro de la agencia y mis experiencias como CEO, como líder de la agencia. Los diferentes retos y desafíos que tenemos. Bueno, les había mencionado que el viernes anterior arrancábamos con toda la energía octubre para dar un giro al negocio y estamos justamente montando un nuevo modelo basado en B2B. Es decir, donde especificamos, y bueno, digamos que parte de las actividades que estamos haciendo en esta semana es especificar claramente cuáles son los nichos de mercado los cuales vamos a trabajar, determinando las diferentes soluciones que queremos brindar a estos nichos anteriores, ¿sí? Y de hecho aquí se arma una matriz, en algún momento ya les comparto la matriz de, por un lado, los servicios y por otro lado, a qué clientes o a qué nicho de mercado van a interesar estos servicios, estas soluciones que tú des, ¿no? Para esto es importante también tener en cuenta esta escalera de servicios, ¿no? Y que va muy de la mano con la percepción del producto, con la percepción que tiene el cliente de ti. Y van desde soluciones gratuitas hasta soluciones high ticket, ¿sí? La determinación también, estamos trabajando en la determinación de los costos y los precios de las diferentes soluciones que tenemos. Obviamente hay que trabajar bastantísimo en el FODA. Estamos también haciendo análisis de mercado de los diferentes tipos de sectores en los cuales queremos trabajar. Para esto, obviamente, y con todo esto que estamos mencionando, estamos calculando el punto de equilibrio de estas nuevas soluciones tecnológicas. Y para ello, y para conseguir todo esto de la mano, full capacitación, capacitación pura y dura. ¿En qué? Pues LinkedIn avanzado, estrategias de grow hacking, estrategias de lanzamiento, automatización de marketing. Bueno, en fin, muchísimas cosas más. Estamos a full, estamos a full, pero muy, muy contentos porque creemos, tenemos fe en lo que estamos haciendo porque hemos detectado necesidades del mercado. Y esto es como lo que dice la gente, ¿no? Hemos detectado un océano azul y ahí es cuando debemos entrar, entrar y apalancarnos. Porque parte de identificar en el análisis del mercado es que tú veas que ciertas soluciones que tú puedas dar puedan estar, pueden haber muchísimos competidores. O un océano rojo. Bueno, en fin, que algún momento les hable de esto. Voy a ver si les dejo las notas del programa sobre este tema del océano azul, que es súper interesante, ¿no? Bueno, ¿qué más? En tema de entrevistas del video blog, del video podcast, perdón, no hemos podido hacer. Teníamos una persona no nos confirmó y otra persona confirmada nos suspendió a última hora. Así que la próxima semana estaré cargada de al menos unas cuatro entrevistas, lo que nos hicieron las dos de esta semana. Así que eso por un lado. Por otro lado, comentarles, bueno, también hemos hecho campañas en Facebook Ads para algunos clientes, para nosotros también. Y pues otra cosa importante dentro de este gran cambio que estamos haciendo y es que uno tiene que identificar las diferentes competencias que tiene el equipo de trabajo para poder ir delegando nuevos roles y organizar también un esquema de capacitación y de nuevas obligaciones y de nuevos retos. Esto es parte de todo lo que hemos vivido el día de hoy. Realmente es muy retante. Tenemos unas expectativas. Hemos lanzado también un forecast para el 2022 muy ambicioso que tenemos muchísima fe que lo vamos a conseguir. Obviamente con estrategia, con enfoque, sí, con mucha disciplina, capacitación y nada. Pues eso, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No les canso más. Ya como les decía acá en Ecuador es feriado. Así que bueno, estos cinco minutitos que sirva de pastilla para que ustedes puedan ver cómo podrían aplicar parte de lo que estamos haciendo dentro de su negocio. Así que bueno, les dejo las notas del programa, algunos englases referidos a más información detallada sobre lo que hemos hablado. Y nada, es viernes a descansar, a compartir con sus amigos, con sus compañeros, con su familia. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos la otra semana. Feliz fin de semana. Chao, chao.